Me encanta que estés con nosotros. Y bueno, pues tu público te quiere escuchar. ¿Qué vamos a poder escuchar de ti? Yo quiero platicarte la historia de esta canción. Sí. Es una canción de Juan Gabriel. Ajá. Y él, en una temporada que estuvimos en Los Ángeles, estuvo dentro del espectáculo de Antonio Aguilar. Entonces es precioso, lo amo, lo adoro. Sí, la verdad. Es precioso. Sí, señor Divín. Entonces me dijo, ¿en cuánto tiempo se puede usted aprender una canción? Ay, digo, pues yo creo que unos dos días. Dice, no, yo quiero que se aprenda esta. Y me le dio un casetito. Ahorita. Para mañana. Ay, ay, ay. Para mañana. ¿Pero qué para mañana? Pues porque vamos a ir a grabar la Hollywood, donde yo estoy haciendo una mezcla de un disco mío. Exacto. Pues digo, bueno, voy a ver si me la puedo aprender. No sabía yo ni para qué ni nada. Sino que al día siguiente, él estuvo diciéndome cómo le hiciera cada frase, cada pedacito. Él decía una frase y me decía, repítala como yo lo digo. Claro que nunca lo voy a poder hacer como él, como lo hace. Claro, con su estilo, por supuesto. Sí, con ese estilo tan precioso. Pero me la enseñó y me dijo, aquí está. Entonces yo la grabé después de dos años, creo. La acabo de grabar. Este es el disco que estoy promocionando ahora. Ah, pues es una premisa para todo el público que no ha podido ver el espectáculo, pero que esta noche aquí Flor Silvestre nos la va a cantar. Se llama Es Mejor Perdonar. Es Mejor Perdonar. Y un abrazo. Un abrazo. A Juan. Mil. La ilusión de que vuelvas Es mi eterna esperanza Que no alienta ni amansa Mi terrible pena Hay tristeza en mis ojos Amargura en mi rostro Quiero disimularlo Pero es por demás Sabe que estás sufriendo Sabe que estás llorando Pero a él sin embargo Nada le ha de importar Ay, qué dolor Si no fuera porque aún le amo Ya le hubiera hecho mucho daño Pero es mejor perdonar Pero es mejor perdonar Eso me gano Por haberle hablado Con sinceridad Eso me gano Por haberle amado Con integridad Ay, qué dolor Ay, qué dolor Si no fuera porque aún le amo Ya le hubiera hecho mucho daño Pero es mejor perdonar Eso me gano Por haberle hablado Por haberle hablado Por haberle hablado Con sinceridad Con sinceridad Eso me gano Por haberle amado Con integridad Por haberle hablado Ay, qué dolor Ay, qué dolor Si no fuera porque aún le amo Ya le hubiera hecho mucho daño Pero es mejor perdonarlo Aj, qué dolor zCouca Mira, qué dolor Ya le hubiera hecho mucho daño Gracias.